¡Sian bienvenidos, heros y señores! Esta cita semanal del Consejo Mundial de Lucha Libre con lo mejor y, por supuesto, con los momentos estelares del Consejo Mundial. Vámonos directamente a la Arena México y en duelo de Amazonas aparecía la más bonita Estrellita, siendo equipo con la pequeña tentación lluvia para enfrentarse con la metálica que sería castigada de esta manera, al tiempo en que aparecía Tiffany para enfrentar Estrellita, duelo añejo, duelo eterno y así las bellísimas técnicas firmaban la victoria de una forma clara, contundente, sin objeciones. A través de TV mexiquense fuimos testigos de esta victoria, bellas pero peligrosas. Vámonos ahora a la llave de la semana, confrontación de sangre nueva en la Arena México, Yago en contra de Sonic, dominador como siempre. Desde que Yago llegó a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, mostró un arsenal increíble. Aprecien esto, una llave sin salida que causa inmediatamente la rendición del jovencito Sonic. Yago es fulminante, es determinante, es mortal, es peligroso. Lo admirable en esta ocasión es la presencia, el aplomo, la técnica, la personalidad de Misterioso Junior. Disfruten qué forma de castigar así al guerrero Maya Junior dándole una sopa de su propio chocolate. Vaya, vaya talento por parte de Misterioso Junior, el rey del yogur, el rey del llaveo, el rey de lo admirable, así es Misterioso. A continuación, lo sorprendente, la eterna batalla de la juventud en contra de la experiencia. El 440 planeaba ahí la casita frente al audaz, pero el audaz ya se la sabía y atacaba así, con patada cegadora a la institución, a la leyenda viviente, y le quería regresar el castigo ahora con una tapatía. Y planeaba ahí la tapatía de Rito Romero, el 440 sabía lo que le esperaba, ponía resistencia, pero finalmente el audaz estaba logrando el objetivo, levantar en vilo a la leyenda viviente, don 440, negro casas, sin embargo el peso le ganaba, y ambos quedaban con las espaldas planas, el conteo del güero noriega, un empate, audaz y negro casas, así quedaban con las espaldas planas, ni modo, eso fue lo sorprendente. El trabajo en equipo técnico da por consecuencia la combinación de la semana. Blue Panther Junior, cuán poderoso es, primero daba cuenta del templario, acto seguido de Sansón Dinamita, y el forastero Dinamita no se quedaba atrás, aparecía Black Panther, Black Panther, Black Panther, vaya tope supersónico sobre el templario, y ya en el ring sagrado, el diamante azul en combinación con Blue Panther Junior, hacía estallar de fea forma la Dinamita en su contra, y ahí sometían sin miramiento, sin mayores problemas al forastero y a Sansón, los tres zarpazos del tigre infante, vaya victoria parcial por parte de diamante azul de Black Panther, y por supuesto del poderoso Blue Panther Junior, quizá estemos presenciando el nacimiento de un equipo. Continuamos con la misma confrontación en relevos australianos, donde ya vimos brillantemente el accionar de diamante azul y los Panthers, pero el triunfo finalmente fue para los rudos, de esta manera el Foras descargaba la metralla al tiempo en que el guerrero León daba cuenta de Black Panther, Blue Panther, y uno se dolía ante el Dinamita, forastero Dinamita, diamante azul quería regresar a las acciones, pero Sansón ya lo había atrapado, la victoria, el triunfo para los rufianes en esta confrontación en la Arena México. En estos momentos estelares lo sensacional se lo llevan dos luchadores, dos jóvenes que vienen empujando fuerte, ya anteriormente habíamos visto en acción a Yago con su arsenal, pero Sonic no podía quedarse atrás, creíamos que iba a aplicar la mística después la reinera, vaya variante de castigo por parte de Sonic, pero vendría más por parte también de Yago, qué forma de castigar el enemigo, qué forma de someterlo, qué forma de amarrarlo. Estos jóvenes vienen empujando fuerte, son la sangre nueva del Consejo Mundial Lucha Libre, vaya talento por parte del rudo y del técnico. Cerramos este recuento semanal con el rudo estelar, el rudo de la semana, Tiger, Tiger, Tiger Casas viviendo ya los últimos momentos con este personaje era sometido por Místico de Plata y Oro. El 440 ahí pintaba con entrar a las acciones provocando la confusión de Edgar del Güero Noriega, lo que aprovechaba perfectamente Tiger para llevarse así a la rendición al toque de espaldas a Místico que hacía un coraje de los mil demonios. Todavía el 440 felicitaba, se burlaba del público y en compañía de su sobrino invitaba al streaming. 26 de marzo, Arena México, Copa Junior VIP.